Cuando de la primaria nacional, que es una de las grandes fuentes de financiamiento del gobierno nacional, se detraen recursos para una jurisdicción, ese financiamiento del gobierno nacional cae. Y por supuesto, a través del presupuesto que ustedes votan todos los años, hay menos recursos para disponer del gobierno nacional en el resto de las jurisdicciones. Esta causa está enmarcada en el artículo 117 de la Constitución Nacional. Es decir, la Corte ejerce su competencia originaria y exclusiva. Así termina el artículo de la Constitución Nacional. Así que, por más ley de cautelares que haya, por más apelaciones que haya, nosotros estamos en una situación donde, por un artículo de la Constitución Nacional, la Corte está ejerciendo su jurisdicción de manera originaria y exclusiva.